La piel no es la única que muestra el paso del tiempo en ti, también lo hace tu cabello. Con los años, la naturaleza de nuestro cabello también se transforma. La cabellera pierde espesor, densidad y volumen. El cabello se vuelve más fino y crece menos. Mucho se puede hablar de las arrugas, pero del envejecimiento del cabello sabemos muy poco, o por lo menos se habla muy poco. Ni hombres, ni mujeres. Hemos escuchado y hablado mucho sobre los cambios que van teniendo la piel conforme avanza la edad. Pero muy poco hemos escuchado hablar sobre los cambios que tiene el cuero cabelludo y por ende el cabello. Pero también pasan por cambios al igual que la piel de nuestro rostro. El primer cambio, el más notorio, el que así a simple vista podemos darnos cuenta, son las canas. El envejecimiento en el cabello, lo primero que vemos son las canas. Esos cabellos blancos, grisáceos que vemos. Con el paso del tiempo, la actividad de los melanocitos reduce. Estas células situadas en la raíz del cabello están más o menos cargadas de pigmentos. Lo que permite aportar color al cabello. Cuando los melanocitos se ralentizan y detienen su producción de la melanina, el cabello crece blanco. Dependiendo la persona y su genética, esto puede comenzar a suceder a diferentes edades. Muchas personas desde los 25 años ya comienzan a experimentar los cambios en el cabello, comenzando por las canas. El ecosistema del cabello conforme va avanzando la edad se deteriora, ya que la microcirculación no se encuentra suficientemente estimulada. El flujo sanguíneo en la raíz del cabello es poco. El oxígeno y los nutrientes para la buena velocidad del crecimiento del cabello llegan en pequeñas cantidades. Las glándulas sebáceas producen menos sebo, lo que causa que el cabello se encuentre más seco y más deshidratado. Con todos estos cambios, lo que sucede es un cabello y da como resultado un cabello con menos volumen, más plano, no tanto en crecimiento, seco, sin brillo, sin forma y difícil de peinar y de arreglar. Y es por todos estos factores englobados. Para poder prevenir o reducir o retrasar todos estos procesos de envejecimiento en el cabello, que tarde o temprano aparecerán, pero podemos mejorarlos. Punto número uno es que se recomienda cuidar tu cabello a tempranedad. Prevenir siempre será mejor, así que empieza a cuidar tu cabello cuando lo tienes sano, o cuando por lo menos aún tienes todos los nutrientes de la juventud, por así decirlo. Punto número dos es evitar exponerse a altas temperaturas. Punto número tres es cuidar nuestra alimentación, algo que ya sabemos perfectamente, ya que por este medio es donde obtiene muchos de los nutrientes que necesita nuestro cabello. Punto número cuatro es integrar a nuestra rutina del cuidado del cabello, un shampoo que ayude a hidratar y mejorar el aspecto de nuestro cabello. Punto número cinco, como también hay que integrar un acondicionador que ayude a suavizar y un tónico capilar para fortalecer nuestro cabello. Punto número seis es que se recomienda que todos estos productos sean libres de químicos agresivos, lo más limpio para poder cuidar y proteger mejor nuestro cuero cabelludo y tener como resultado un mejor cabello. Que esto fue algo con lo que yo inicié y por lo que yo decidí comenzar a crear mi marca de productos para el cabello, El Muchachón. Ayudando a hidratar, suavizar y dar brillo natural a tu cabello sin dañarlo. Además que fortalece y mejora el aspecto de tu cabello, dejándolo suave y con un brillo natural. Puedes conseguirlo en www.elmuchachon.com.mx Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cómo puedes cuidar tu cabello del envejecimiento. Prevenir, cuidar siempre será lo mejor antes de que ya estemos en esos momentos. Créanme que es algo a lo que yo me he estado afrontando en los últimos meses o en este último año. Notar cambios en mi cabello y me di cuenta que es porque así como mi piel está envejeciendo, yo estoy envejeciendo y estoy aprendiendo. Pero, pero los cambios pueden ser mucho mejor o por lo menos no se puede notar tanto si tenemos un debido cuidado. Yo lo bueno que he cuidado mi cabello desde hace años para no tener estos cambios tan drásticos y poder ir mejorándolo. Obviamente, ahorita que tengo mi cabello largo y que estoy en estas fases, debo de también darle unas cuantas despuntadas y seguir cuidándolo y tratándolo mucho mejor. Pero con estos productos que estoy probando y teniendo y mi marca el muchachón, claro que ha sido mucho más fácil y llevadera toda esta experiencia de los cambios de la edad, del envejecimiento del cabello y de todo eso. Y es el muchachón que me puede seguir en Instagram porque por ahí ya te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a servir. Al igual que por TikTok, allá breve, en unos cuantos segundos, minutos, tú tienes la enseñanza, el contenido que necesitas para mejorar tu cabello, tu apariencia, tu piel o lo que tú quieras. Ya sabes que si quieres conseguir mi shampoo para suavizar, hidratar, mejorar tu cabello, prevenir que se deshidrate y que esté bien cuidado, puedes conseguir mi shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y prepárate porque estamos cerca, cerca del lanzamiento del acondicionador. Yo creo que ya estamos en las últimas pruebas, en las últimas muestras, para ya en este primer trimestre del 2024, ya estar lanzándolo. Así que estate al pendiente. No olvides también seguir las redes sociales de El Muchachón, tanto en Instagram como en TikTok, para que por allá te enteres en el momento exacto y seas de los primeros en comprarlo, probarlo y recomendarlo. Dale like a este video si te sirvió para que así aprendas cómo puedes cuidar tu cabello del envejecimiento. Y no olvides suscribirte, es gratis en el botón rojo que dice suscribirse, pícale, ya estamos por llegar al medio millón de muchachones. Y déjame que abajo en los comentarios si ya comenzaste a experimentar algunos cambios con tu cabello, si es que tienes más de 25 años y cómo es que lo estás cuidando. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Have the luck.